El SAT ICA continúa inevitablemente con los embargos a propietarios de empresas y centros comerciales que adeudan al impuesto predial por varios años. Esta vez se presentó un caso especial. El arrendatario del inmueble de la calle Independencia 318 de apellido Yupanqui fue embargado ya que pese a que el SAT lo notificó oportunamente a que demuestre su condición de arrendatario, nunca pudo demostrar ni en esta diligencia su condición de arrendatario. El propietario del mencionado inmueble es Guillermo Ojeda Humberto, no ha habido. El embargo se procedió quedando en custodia de los bienes el mismo inquilino, comprometiéndose en una semana regularizar su situación y arreglar con el propietario Guillermo Ojeda Humberto. El día de hoy nosotros hemos realizado una diligencia de secuestro conservativo de bienes por temas de deudas del impuesto predial. Efectivamente el señor Guillermo Ojeda Humberto adeuda aproximadamente 7.000 soles al SAT ICA por temas de impuesto predial. Son expedientes acumulados de periodo pasado, son 2009, 2011, 2013 y 2014. ¿Pero se le ha notificado ya con anticipación antes de actuar de esta manera? Por supuesto, por supuesto. Se le ha notificado en reiteradas oportunidades, se le ha hecho gestiones de cobranza, visitas. Efectivamente el auxiliar coactivo ha conversado en fechas pasadas con los señores que indican que el inquilino solamente la diligencia se está realizando, el embargo conservativo se está realizando, pero ellos indican que van a asumir la deuda, ese es un tema ya interno entre el inquilino y el titular del predio. Le estamos dando una semana de plazo poniéndolo como custodio de los bienes al mismo inquilino. Y una semana como plazo máximo para que ellos puedan pagar el voto total. Es decir, ustedes no van a retirar ninguna mercadería. El día de hoy no llegan a un acuerdo porque ellos tienen voluntad de pago. Doctora, ¿qué recomendación le daría en todo caso a aquellos inquilinos o propietarios que hasta el momento no se acercan al servicio de administración tributaria a pagar sus impuestos? Bueno, con relación a esta figura, si son inquilinos, son conscientes que están recibiendo las notificaciones de la oficina de ejecutoría coactiva, pues que se acerquen a regularizar la situación en este sentido, pongan en acto su aviso a la ejecutoría coactiva que ellos son inquilinos a través de su contrato de arrendamiento y puedan liberarse en todo caso de las deudas del propietario.